Ok, good morning, buenos días chicos, let's start, empecemos. Let's talk about, vamos a hablar de la estructura de negative sentence, de la oración negativa, ok? We start with the subject, empezamos con el sujeto, then, luego viene el verb to be, ¿no? El verbo hacer o estar, depende de quién, del sujeto. Then, not, luego para que sea una negación, tiene que estar el not, going to, ¿sí? Que es el referente al futuro, base verb, el verbo en su forma básica, en object, y el objeto. Second, mi sujeto es marry, ¿no? Ver to be, el verbo ser y estar que estoy trabajando es is. ¿Por qué is? Porque marry, sí, es el equivalente de she. Luego, es una negativa, que tiene que ir is not, o isn't, en contracción. Luego, going to, ¿sí? Base verb, ¿cuál es mi verbo en su forma básica? Work, object, y el objeto, tomorrow, mañana. So, marry is not going to work tomorrow. Marry is not going to work tomorrow. Marry no va a trabajar mañana, ¿sí? A ver, question. ¿Cómo es que formo la estructura de una pregunta? Here we start with the verb to be. Empezamos con el verbo cero estar, ¿sí? Then, luego viene el subject, el sujeto. Then, going to, luego el tiempo futuro, going to. Base verb, el verbo en su forma básica. The object, el objeto. And then, question mark. Y luego, es muy importante que siga el signo de interrogación. A ver, el verb to be con el que vamos a trabajar es is. Why is? ¿Por qué is? Because my subject, porque mi sujeto es Mary, ¿sí? She. Luego viene going to. Base verb, ¿cuál es mi verbo en su forma básica? Travel. Travel. Object, el objeto. To France next summer. To France next summer. En question mark, el signo de interrogación. And the full question, y la pregunta sería, Is Mary going to travel to France next summer? Is Mary going to travel to France next summer? ¿Viajará Mary a Francia el próximo verano? How do we answer? ¿Cómo respondo? Short answer. La respuesta es corta, afirmativa. Podría ser, yes, she is, que es el yes, coma, seguido de una coma. El pronombre personal, sí, al que se refiere el sujeto. Y el verbo to be, yes, she is. What if the answer is negative? ¿Qué pasa si la respuesta es negativa? No, no, seguido de una coma. El sapi pronombre personal, she, el verbo to be, is. Y luego la negación, no. No, she is, no. Thank you. Gracias, chicos. Gracias, chicos.